Todo frío, eh? Mira exactamente hace un año y meses Aquí estaba al frente del trabajo y me estaba sorprendida Ahora la estoy esperando para sorprenderla De una manera más rara todavía con un caloche Tengo que esperar a que baje, vamos a ir a cenar Y ahí le voy a entregar a la niña a esa abuelita Como una imagen de unión La verdad que nunca he sabido hacer estas cosas, ves? Me acabo de dar cuenta que no les he mostrado la niña Chucu, chucu, chucu Estaba de historia atrás, eh? Lo voy a contar en pedazos Ahí viene Es buena pregunta ¿Por qué no le di el anillo en ese momento? 2020, el 28 de enero No lo sé, falta de experiencia Quizás pensé o sobrepensé lo que siempre me pasaba en ese momento De que pensé que no iba a ser lo suficientemente lindo para que ya lo recuerde No lo sé, la verdad No me acuerdo, muy bien Pero no se lo di Y recuerdo que después fuimos a comer Y siempre estuve pensándolo Pero no actuaba Y finalmente no lo hice No lo hice Y fue raro Porque yo quería hacerlo Ya había hablado con su mamá Pero no lo hice Raramente Era súper fácil Bueno, se supone que es fácil Pero dentro de todo También hay que tener un poco de coraje Lo intenté dos veces más ¿Cuándo hemos vivido, ¿no? Sí, pues nuestras memorias ¡Memorias! ¡Vamos a vestir jackets! ¡Otoño, se dice! ¡Pero sucedió! Me siento que estamos en una hamster wheel de todas las sesiones Solo una para la próxima A ver, lo lindo Lo lindo de la relación que tengo con Megan Es que somos unas personas Somos personajes diferentes Que nos complementamos Pero diferentes ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo soy curioso Soy emprendedor, viajero, loco, apasionado Ciertas cosas Pues he crecido en una cultura diferente a la de ella Y claramente me identifico con diferentes cosas Me gusta manejar mi tiempo Ser, digamos, mi propio jefe Como le dicen Organizarme Tener quizás en algún momento empleados Crecer en una empresa Qué sé yo Eso es un poco loco también Porque claramente Muchas veces no distinguimos los tiempos Entre vida personal y vida de trabajo Claro Y yo pensé que todo el mundo quería esto Todo el mundo quería pues ser su propio jefe Emprender, manejar sus tiempos Y hacer cosas relacionadas a eso Pero claramente no Y eso me lo enseñó Megan Entonces, ¿tú qué piensas? Te voy a entrevistar como si fueras una celebridad ¿En serio? Sí ¿Tú qué piensas de YouTube? No tengo... Es como es bueno para gente que quieren ver y hacer cosas allá Sí ¿Tú no consumes YouTube, no? No ¿Y qué piensas de los YouTubers? Hay algunas que son interesantes Y hay muchos que son interesantes Tú eres interesante ¿Sí? Sí ¿Te gustaría ser YouTuber que tiene un ice? No You're trying to trap me now ¿Segura? Quiero tener un TV show Pero here, eso es la cosa ¿Pero como de viaje o talk show? Sentada y hablando No, de viaje ¿Viajando por todos lados? Sí ¿Pero comida o solamente viaje o todo? Todo Viaje con comida, con la música, con la cultura, con lugares, con historias ¿Pero tú quieres un show de TV? ¿Tú quieres salir a la televisión? ¿Tú quieres tus sueños en la TV? Puede ser Netflix Uno es que a mí me gustan cosas como editados, como bien limpio Claro, un equipo Sí, bien presentado Sí, y hay mucha gente que hace eso en YouTube También hay mucha gente que hace como con su celular y eso Ah, tú quieres que te contraten para viajar y hablar, no hacer nada más No preocuparte por nada más, publicar Exactamente Y también no quiero ser mi, como empresaria Con toda la responsabilidad Porque cuando hicimos eso por un poquito de tiempo antes Quiero hacer como mi parte Y ya, porque no quiero el... Como, ¿Cómo dices la cabeza? Quiero como, como mi cosa, como... No sé, no sé si quiero trabajar por alguien siempre como en una empresa siempre Pero puede ser como proyectos con cosas más grandes que yo Eso me gusta Yo quiero que... Porque yo sé que... Yo puedo hacer como... Algunas cosas, pero también quiero colaborar con la gente O empresas que... O marcas que pueden hacer más Para que... Like, they elevate me They enable me Me dan acceso También me gustan los... ¿Cómo dices los boundaries? Los límites Limites Cuando estoy haciendo algo por alguien Es la cosa... Algunos problemas no son mías Y algunas responsabilidades no son mías Y... Porque también me gusta... Like, how do you say compartmentalize? Eh... Compartmentalizar Sí, mi vida Como que puedo en una hora puedo cerrar el compu Y vivir mi vida sin trabajo Y eso me gusta Porque cuando todo está mezclado es muy difícil para mí Para descansar y relajar ¿Qué es lo más grande? 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 ¿Pero qué? ¿Tú qué piensas? Eso me pasa a mí Eso me pasa a mí Yo pienso... No, es que yo siempre he sido... Pues un curioso Así que nunca me ha gustado trabajar para nadie Pero... Algún día la voy a convencer ¿No? ¿Yo? Sí Creo que lo hará Tal vez Pero esto va a quedar para la posteridad Las carotas grandotas Y en ese momento Tanto también como Estábamos hablando de ciertas cosas Que eran completamente diferentes A un momento De entregar un anillo Sentí que la sintonía no era la adecuada En ese momento Para dárselo Así que... Segunda vez Tenía el anillo en el bolsillo Pero no se lo di Aparte también fuimos a ver unos amigos El... El lugar era hermoso Fuimos a un rooftop Pero... Y no... No me atreví Sentí en el corazón De que no era el momento adecuado Quizás lo era Quizás no Pero nunca lo sabremos Porque no lo hice Claramente Y quedó ahí Y quedó ahí Como una historia De un segundo intento De darle el anillo En el momento correcto No, pero me hace incómodo Porque es como una... ¿Performancia? ¿Performance? Tú me pides En la casa En la cocina O así Está bien Pero ya... Ya estamos pasados ¿No? Porta ¡Machicón! ¡Ah, qué loco! ¿Cómo la pasaste? ¡Muy bien! Cuidado Yo pensé que sería un poco más loco correr ¿Sí? ¿No tan loco? No tan loco Bueno Bueno ¿Vamos? Sí ¿Y qué... El... El... Se quedó arriba ¿Qué? Choche, mira ¿Qué? 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 ¿No querías nada romántico? ¿No querías nada romántico? ¡Sí! ¡Nos casamos! ¡Ah, gracias! ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo nos casamos? ¡Oh, my gosh! Sí, ponete el anillo, pues! ¿Tu... ¿Tu... ¿Tu Amazon ring? Sí ¿Tu Amazon show? Pero ese es para que tú lo elijas después ¿Estoy obteniendo un ring? ¡Claro, pues! ¿Tienes nada romántico, no? No Oh, bueno If I put on it, it'll fall down, ¿no? No, póntelo ¿Tú querías así en un lugar... ...random, sí o no? Sí ¿Ya ves? ¡Ya ve buena! ¿Qué tienes tu anillo, Choches? ¡Eso es tu anillo! No, es tu anillo, ahora Tú que tú no querías nada Ya pues te cumplí, ¿no cierto? No te di nada Sí, pues ¿Es esto mi pedido? Sí ¿Pedido de manos, Choches? Tú no querías nada ¿Ya tienes mi mano? No, no, no No, no, no No, no ¿Cuándo estamos casados? 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 Sí Oh, um... ¡Tan, taran, taran! ¡Nunca! ¡Puérate que el barrio! No, ¿cuándo te lo sacaste? ¡Vuelta! ¡Puéntelo, Choches! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Acantilado, ven! ¡Estamos! ¡Estamos en un acantilado! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Soy pechoche! ¡Tú querías pez! ¡Mmmmm! ¡Tú querías tu anillo pez! ¡Ahí está! ¡Qué romántico! ¡¿De qué? ¡Estaba esperando pez! ¡El mejor momento! ¡¿De qué?! ¡Estaba esperando pez! ¡El mejor momento! ¡Jajaja! ¡No! ¡No sabía! Quizás iba a ser arriba pero había mucha gente ¡Ah! Así que ya pez! ¿Qué iba a ser? Porque después se envolé el dron para eso para... para... para poner pez! Oh, ¿verdad? Pero hay mucha gente así que... Sí, aquí están lo mejor los dos ¡Ahí está, choche! ¡Oh! Como respondo bonito! Sí, no, enough filming now. Sí.